con los que están ya voy a empezar mostrándoles este video por favor, sé que están cansados, es una clase corta y bien fácil este tema, súper fácil y es rápido aquí por ejemplo estamos viendo unos huevos de ascaris pero encontramos esto este día estuve torturando a mis estudiantes para que hagan observación en el microscopio buscando huevos y quistes de parásitos aquí por ejemplo estamos viendo unos huevos de ascaris pero encontramos esto esto por ejemplo es el adulto hembra de interobios permicularis es una belleza la verdad vamos a hacer un pequeño acercamiento para ver sus estructuras aquí por ejemplo encontramos a la boca que van a estar a los lados estas dos estructuras medio transparentes van a ser las aletas cefálicas va a estar continuado con el esófago el bulbo esofágico que va a ser una pequeña prominencia después va a estar continuándose con el resto del intestino ahora atrás del intestino como tal vamos a encontrar el útero en donde en sí en el caso que esta hembra estuviese peñada se acumularían los huevos ahora por donde van a salir justamente por ese sector que va a ser el A esto no es frecuente verlo y más aún con Lugol es impresionante por eso también este hallazgo nos emocionó en su momento y les presento la hembra adulto de interobios permiculares ¡Gracias! bueno este es el parásito jóvenes enterobios permiculares que es la clase que nos corresponde hoy día dar y bueno que les haya ido bien en bioquímica pero esto ahora van a van a pasar de su cabeza de de lo que significa las proteínas las vitaminas los lípidos a lo que significa la parte viva de la afección de estructuras microscópicas y macroscópicas en este caso macroscópica como son los elmintos del enterobios permiculares ya se los he presentado existe como todos los nematelmintos son parásitos cilíndricos visibles a simple vista ovíparos por excelencia se reproducen por huevos existe aproximadamente 10.000 a 20.000 huevos por día que produce este parásito se lo conoce también como oxiuro y causa una enfermedad conocida como oxiuriasis que es lo que viene a ser la enterobiasis se llama también gusano en alfiler porque miren su extremo posterior jóvenes termina en una punta y se llama pinwort por eso también se los clasifica como pinwoms en inglés como es el gusano en alfiler está dentro del grupo reitero de los nematelmintos visibles a simple vista se los ve rápidamente fácilmente todos ellos tienen una boca tienen un aparato digestivo bastante completo y tienen un aparato reproductor muy 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 desarrollado esta parásitosis es propia de niñitos la edad que más se encuentra en este parásito es alrededor de 5 a 7 años y ataca por igual a hombres y mujeres es cosmopolita y 100% familiar si un miembro la posee pues el tratamiento tienes que hacer incluso a la empleada y tratar a toditos ya no tiene este parásito es el único que tiene prevalencia en zonas frías está en relación directa a la higiene personal saneamiento ambiental y educación no miren al oxyuro su sintomativo de característicos su común denominador es el prurito anal es un escosor muy fuerte en la región del ano pero dirigida básicamente a niños porque si tú ves un prurito anal en adultos tienes que pensar en otro tipo de patología generalmente en los hemorroides y no así en este parásito que es propio de niños miren su morfología jóvenes aquí se ha encontrado bien este segmento en el que dicen que es un parásito que mide aproximadamente un centímetro el macho siempre es más pequeño que la hembra el macho mide 0.5 centímetros medio centímetro y la hembra mide aproximadamente un centímetro termina en un alfiler y miren arriba es de un color blanquecino cuando está muerto y rosado cuando están vivos tiene una boca jóvenes y esta boca tiene en la parte anterior dos aletas cefálicas después se continúa con el esófago y después está el intestino y lo más importante su aparato reproductor igual que los nematelmintos dos terceras partes de su cuerpo ocupa su aparato reproductor dos terceras partes está el útero completamente repleto de huevos y en el macho una espícula copulatriz el extremo posterior del macho siempre es curvo jóvenes el extremo posterior de la hembra es recta entonces y esta espícula copulatriz es lo que lleva al macho a que procree muchísimo mucho 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 procrea este parásito también quiero decirles que este parásito es ovíparo por excelencia tiene se multiplican por huevos y sus huevos no son de color café sus huevos son transparentes tiene un extremo anterior recto y un extremo anterior curvo y esa es la característica en su interior tiene el embrión es el único que es la futura larva y el parásito adulto tiene doble membrana sus huevos y estos huevos tienen las características importantes de pegarse en la región perianal en la mucosa del intestino o en la mucosa del ano ahí es donde se pega esta es su característica importante bueno ahí está es un cuadrito que he puesto el macho mide 0.5 la hembra un centímetro su sistema reproductor es lo más llamativo el macho tiene una espícula copulatriz que ocupa dos terceras partes de su cuerpo y en la hembra está su aparato reproductor dos terceras partes de su cuerpo está muy desarrollado y posee dos ramas uterinas tiene una vulva y tiene una vagina el extremo posterior es curvo el extremo posterior de la hembra es recto y puntiagudo su tiempo de vida generalmente es corto tiene la característica importante del macho de morir después de la copula mientras que la hembra sigue viva y tiene una una vida de aproximadamente tres meses si reproduce todos sus huevos y elimina todos sus huevos nuevamente muere también es eliminada con las heces pecales y si no libera todos sus huevos jóvenes entonces puede reintroducirse por el ano y nuevamente copular hasta que elimine todos sus huevos fuera del cuerpo es el único parásito que elimina los huevos en la región perianal que es después de la copula ahí está la forma adulta es un parásito bien transparente sus dos aletas es lo que llama la atención miren alrededor en la parte cefálica y su extremo posterior en punta llamado pin word es transparente se ve el esófago su vulvo esofágico se ve el útero y se ve toda la parte de el aparato reproductor masculino también en el hombre sus huevos jóvenes nunca se van a olvidar los huevos son transparentes tiene la forma de té y miren tiene doble membrana son bien pequeñitos y su tamaño es de 25 a 50 micras y tienen una localización en la región perianal ahí está su sistema nervioso central es muy rudimentario y producen 10.000 huevos por día los huevos son infectantes desde el momento que salen al exterior y a las 6 horas ya pueden infectar y estos pueden entrar por inhalación también por vía oral y son los más pequeñitos 50 por 25 micras entonces miren miren a los huevos que perfectitos son 10.000 a 20.000 huevos y los más pequeñitos 25 a 50 micras color transparente en su interior tienen la larva que es característica ahí están los huevos jóvenes que se los ve claramente los huevos con todas las características de la letra D 25 a 50 micras doble membrana color transparente y en su interior la larva su ciclo de vida de este parásito es un parásito jóvenes que ingresa es simple no va a la circulación no va a los pulmones ingresa por vía oral la forma de contaminación más frecuente es mano ano boca entonces una vez que con el rascado tan intenso introduces los huevos estos huevos basan por la faringe por el esófago van al estómago y en el intestino delgado estos huevos sus membranas se reblandecen y van hasta la parte final del intestino grueso en el sigmoides y en el recto donde se transforman en parásitos adultos los huevos se rompen y dan origen a parásitos adultos ahí se produce la cópula el macho muere después de la fecundación de la cópula la hembra sigue viva y la hembra sale a la región perianal el por qué sale a la región perianal es el único parásito que deposita sus huevos fuera del cuerpo no se sabe la causa se dice que puede ser por la gravedad que este parásito ingresaría más pesado y también la hembra grávida directamente pues va a la región perianal para que después se transforme en un embrión veriforme ahí está los huevos ingestan los huevos son infectantes por vía también de inhalación jóvenes este también te contamina porque permanecen en suspensión en las ropas de cama persisten los huevos y bueno después por la faringe lo volvemos a tragar entonces las larvas ya se rompen en el intestino delgado parte final y en el intestino grueso dan origen a parásitos adultos generalmente el tiempo el ciclo de vida hasta que dure todas estas formas son de dos a cuatro semanas y el momento de depositar sus huevos produce un síntoma y un signo característico que es el prurito anal que hace que el huésped se rasque permanentemente favoreciendo la dispersión de los huevos entonces el macho y la hembra se dispersan y ahí están en una gran cantidad de huevos y hemos dicho cuando deposita todos sus huevos muere la hembra igual que el macho porque el macho muere después de la cópula hemos dicho la hembra grávida si deposita todos sus huevos en la región arterial también muere pero si no deposita sus huevos pues el único parásito que se reintroduce por el ano vuelve a copular y solamente muere cuando vacía todos sus huevos aquí es un resumen en las que te lo pongo que básicamente como te contaminas la principal contaminación es mano ano boca recogido por las uñas al rascarse la región perianal la otra forma es la inhalación o el polvo que se levanta en las habitaciones el sacudir las sábanas las pijamas una paciente que tenga este parásito que haya depositado los huevos en la región perianal con el pijama se juntan y al sacudir en esa costumbre los huevos permanecen en suspensión durante una altura de unos 50 metros y es también importante también también la transferencia de los huevos a la boca como usted en alimentos bebidas y gasillos más raro pero lo más importante es la contaminación mano ano boca y el polvo que se produce en las en las instalaciones de un hogar la patología de este parásito en si este parásito no produce ulceraciones como la meba no tiene un factor mecánico de obstrucción intestinal como el áscaris su principal agresión viene a ser la salida de los huevos a la región perianal donde ahí es un fuerte rascado y se produce también un infiltrado inflamatorio que se agrava por infecciones secundarias o por el rascado y su segundo mecanismo de acción de patogenia es por migración este puede migrar generalmente en las niñitas es un parásito que afecta más de 5 a 7 años migra a la región perianal y ahí produce un escosor en la vagina y puede llegar a producir vaginitis inespecífica un dolor muy fuerte y un rascado muy fuerte en la región de la pulva en el peritoneo puede producir peritonitis y en el apéndice es directamente apendicitis y esta es lo que viene a ser la escoriación perianal entonces los síntomas van a estar dados en base al número de parásitos que infectan con un denominador prurito anal yo resumiría en tres grandes fuentes primero uno el prurito anal segundo la migración de este parásito en las regiones vecinas en el caso de la mujer por la cercanía del recto con el ano del perdón de la vagina con el ano entonces es menos de medio centímetro entonces los parásitos migran alrededor de la vagina y se introducen ahí produciendo estas vaginitis que produce una secreción amarillenta y generalmente aparecen los hongos también ya saben que ustedes donde está el parásito están los hongos y los virus y tienen también alteraciones del comportamiento generalmente son niños hiperquinéticos el diagnóstico de este de este parásito jóvenes es simple sus antecedentes y su sintomatología acostúmbrate como buen médico que acabas de terminar bioquímica bueno ahora estás con la parte viva que son pacientes primero que tienes que tener mucho cuidado en una buena historia clínica es la historia clínica tiene que ser completa completita y los antecedentes pedir si uno tiene la familia el prurito anal etcétera y también el diagnóstico te lo hace la mamá generalmente porque le ve a su hijito tan tan desesperado tan inquieto que se acerca y le revisa la región perianal y ahí van a entrar cientos de gusanitos que son igualito que una quinoa es difícil encontrar un enterobius igualito que una quinoa aparecen y bueno ya te da el diagnóstico ¿no? y el otro método o el método que más se utiliza es el método de Graham Graham por favor no confundan con Graham que es para bacterias el método de Graham es el método de la cinta engomada que se considera ideal porque es accesible y eficiente el copro parasitoscópico no es eficiente solamente tiene un 5% de seguridad tendrías que hacerle 20 copros para poder encontrar este oxyuro que son hallazgos además casuales el método de Graham en práctica lo vamos a ver como habilidad es un portobjetos después pones una cinta engomada y cinta adhesiva alrededor en la parte superior de este portobjetos después llegas a no lo pegas totalmente después presionas directamente en la región perianal y colocas la cinta adhesiva en su posición inicial evitando la formación de burbujas y en ese vemos el portobjetos y ahí vamos a ver este huevo de la letra D transparente un extremo anterior recto el otro extremo anterior es es un extremo anterior ovalado y fácilmente de diagnosticar en su interior está la larva ya método de Graham Graham para que puedan por favor conocerlo el tratamiento queridos jóvenes el tratamiento de elección yo quedaría con el pamuato de pirantel que es 10 a 15 miligramos por kilo dosis única generalmente se repite a los 15 días el pamuato de pirantel de 10 a 15 miligramos por kilo y repetir a los 15 días el método de elección tenemos otros también el pamuato de pirantel su rico sabor lo hace realmente un medicamento de elección porque este es un parásito de niños aunque obviamente hemos dicho que es una parasitosis familiar en los familiares pueden utilizar el mebendazol que es 100 miligramos cada 12 horas no es por kilo 100 miligramos cada 12 horas por 3 días el mebendazol que viene a ser el otro método de elección y tenemos también el albendazol jóvenes que es un método para personas adultas sumamente fácil el mebendazol das 3 días y el albendazol das 400 miligramos dosis única se debe aplicar a todo el grupo de la familia el albendazol entonces pamuato de pirantel hemos dicho 10 a 15 miligramos por kilo una sola dosis tenemos el mebendazol 100 miligramos cada 12 horas por 3 días y el pamuato y el mebendazol hemos hecho 100 miligramos cada 12 horas no es por kilo por 3 días y el albendazol 400 miligramos dosis única ese es el ideal tienen una tabletita de 400 miligramos que es el único que puedas tener la prevención individual y la prevención colectiva la individual es lo que nosotros podemos hacer evitar en primer lugar la unicofagia el comerse las uñas hay que tratar de lavarse obviamente primero el lavado de las manos que creo que es el común denominador antes de comer después de entrar al baño evitar la unicofagia cambios de toallas ropa interior y pijamas diariamente no sacudir las sábanas ni esta ropa de cama para no aumentar la carga parasitaria vigente y la profilaxis colectiva obviamente la educación sanitaria y eliminar todo el ambiente oxiorótico que se llama o sea tener mucha limpieza pisos dormitorio baños juguetes no compartir pijamas no compartir ropas que estén con nuestra higiene íntima no compartir nada de todos estos utensilios nuestras toallas yo creo que eso es lo más importante y bueno la colectiva básicamente la educación sanitaria agua potable y alcantarilla el que las autoridades en salud también se preocupen de los parásitos porque realmente estos parásitos van aumentando cada vez más creo que eso es todo jóvenes muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta alguna duda si no tienen ninguna pregunta nos veríamos entonces ya la próxima clase a los que han asistido descansen un poco si han tenido ese examen tan duro alguna pregunta si bueno se dice que afecta más a los niños precisamente porque esta es una parasitosis en la que existe la contaminación mano ano boca quién son los los niños son los que más se meten la mano a la boca permanentemente juegan con juguetes juegan con sus alimentos juegan con sus mascotas entonces por eso tiene una preferencia este parásito en niños y de la edad fundamental de 5 a 7 años en pacientes adultos que tenga esta patología no pienses en oxyuro piensa en un hemorroides que es lo que produce más clorito anal alguna pregunta más que tengan queridos jóvenes es un tema súper fácil es un parásito muy frecuente por si acaso van a encontrar mucho en su vida diaria y en su vida de médicos el oxyuro los que se dedican a la pediatría ni qué decir es una causa de consulta permanente siempre estamos con los parásitos en una forma permanente ¿algo más? ¿ninguna pregunta más jóvenes? bueno muchísimas gracias entonces buenas tardes vayan a descansar por favor que les vaya muy bien bye bye Gracias.